Estamos viendo el lugar, todavía la sede, donde se va a entregar el símbolo a deportistas de 123 deportistas y 30 entrenadores. El señor gobernador estará presente y estará entregando ahora sí a los deportistas más destacados que tenemos aquí en Durango, a los que ganaron oro, plata y bronce en la Olimpíada Nacional, así es. En lo que se refiere a los recursos para el próximo año y en lo que se logró realizar este año, ¿cómo estuvo en el Instituto? Bueno, antes que nada, ahorita se está viendo de la aprobación del presupuesto de la Federación 2017, fue el día 15 de noviembre. Les comento que la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados jamás abrió la ventanilla para meter proyectos al Estado, bueno, en ningún Estado de aquí de la República. Entonces, se va a ver, por otro lado, gestionar los recursos ante CONADE, vía legisladores federales y vía, por parte del señor gobernador. Así que estaremos pendientes de qué, ahora sí, cuáles serían los proyectos que se pueden integrar al resumen, o mejor no al resumen, sino a los 400 mil millones, los 400 millones de pesos que hay nada más para infraestructura en CONADE. Eso es, van a concursar las bolsas CONADE y ustedes van a entrarle con proyectos. Así es, así es, se van a concursar las bolsas, obviamente, les digo, son muy pequeños, es una bolsa muy pequeña para los 32 estados, entonces, pero sí vamos a ver la forma de que se meta, no nada más este tema de infraestructura, sino también apoyos e incentivos a deportistas y en temas a la Olimpiada. ¿Y qué proyectos tiene Durango? Bueno, Durango, como ustedes bien lo saben, el señor gobernador hace más de un mes, él gestionó ante la federación la construcción del nuevo estadio de béisbol, también se va a meter, la reconstrucción del estadio Francisco Villa, la construcción del gimnasio alto rendimiento, que es algo importante en el estado que estamos buscando que CONADE y que Durango sea parte, sede de muchos estados para poder, para poder, este, que los deportistas entrenen ahí, y también la reconstrucción, no, no reconstrucción, el dar el mantenimiento, el mantenimiento de la pista de Tartán y el área del estadio olímpico que tenemos ahí en CONADE. Gracias.